Pedrito, te invito a un refresco Gracias, estoy muy ocupado ¿Cuánto es el plan? Un boliviano Te olvidé de ser feliz hoy, Pedrito Te olvidé de ser feliz Gracias, Pedrito, ganamos la casa ¿Una hinchadita? Por favor, ¿cuánto es? Nada, Pedrito, hoy no vas a trabajar No te olvidés de ser feliz hoy No te olvidé de ser feliz hoy